¿Qué le cuenta el secretario de Gobernación de la reunión que tuvieron ayer? ¿Usted le mandó algún mensaje al senador Montreal? No, 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 yo no mando mensaje, ni tengo palomas mensajeras. Adán es mi amigo y además es secretario de Gobernación y él sabe hacer su trabajo y lo hace muy bien. Pero aquí cada quien asume su responsabilidad. Y tiene que actuarse a partir de principios, de ideales y nunca olvidar jamás de que el pueblo es el soberano, es el que manda, porque vamos a suponer, aceptando sin conceder, de que dicen los del PRI, los del PAN. No, no va la reforma constitucional, porque queremos que se sigan destinando 20 mil millones de pesos y que siga ganando un consejero hasta 300 mil pesos y que si se va a casar se le dé una compensación. y queremos que viajen por todo el mundo y por eso deben de tener 20 mil millones. Además, van a poder contratar como asesores.